Sin duda alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfrentará retos importantes para este año que recién empieza. Primero y el más importante, pacificar al país y regresar la tranquilidad a las familias mexicanas, que hoy por hoy ven la inseguridad como el principal problema que enfrenta el país, de acuerdo con todas las encuestas de opinión. El segundo, reactivar el crecimiento económico para que la economía de las familias no se vea afectada por los cambios en la macroeconomía. Hay que recordar que el año pasado el crecimiento económico prácticamente fue nulo y que muchas industrias como la de construcción se vieron afectadas ante la incertidumbre por los cambios de la nueva administración. El reto número 3 es la construcción del Tren Maya, que busca detonar el crecimiento del sureste del país. El Congreso Nacional Indígena ha amenazado con detener la obra. Recordemos que en el sexenio pasado no se logró terminar el Tren México-Toluca de menos de 58 kilómetros y el Tren Maya tiene una longitud de más de 1.460 kilómetros. El cuarto reto será consolidar el cambio de régimen que ha mencionado el presidente y que implica separar el poder económico del poder político y con ello enterrar el periodo neoliberal que él mismo ha mencionado. El reto número 5 será consolidar el nuevo sistema de salud pública que entró en vigor el primer día de este año en sustitución del seguro popular. El reto número 6 será la relación con Estados Unidos. No olvidemos que nuestros vecinos del norte tendrán elecciones presidenciales en noviembre y que al candidato Trump le encanta utilizar a México como su enemigo favorito en la construcción de su relato político. El reto estará en el Congreso y se tratará ni más ni menos que del derecho de la mujer a decidir y la legalización de la marihuana. Aunque Morena ha presentado varias iniciativas sobre estos temas y mantiene mayoría en las cámaras, hemos visto que sus grupos parlamentarios tienen ideologías diametralmente distintas que dividen a las bancadas oficialistas. 2020 promete ser un año complejo para el país y para el presidente. Tendremos que revisar también si habrá cambios en su gabinete o si el presidente se quedará con el mismo equipo en la primera línea para enfrentar los retos del país. Soy José Manuel Urquijo y si te gustó esta videocolumna te invito a comentar y compartir en tus redes sociales y a seguir a gluck.mx.